Hola Carlos, ¿qué tal? Hoy has visto El fraude, la película que inaugura con Susan Sarandon y Richard Gere. Sí, y es una película que está bien, que compagina esas dos cosas llamadas calidad y comercialidad con una interpretación excelente de Richard Gere y de Susan Sarandon, esa actriz que nunca falla y que habla de algo tan lamentablemente de actualidad como la existencia delincuente de esos banqueros que nos han llevado a Casacabos a la ruina a costa de enriquecerse y demás. Yo creo que tiene buena pinta este festival de San Sebastián, va a haber mogollón de estrellas que es algo que el público agradece normalmente y la programación a priori promete, ojalá que al final del festival pueda decir lo mismo.